El Medio Oriente, visto a través de la Media Luna, otro gran éxito editorial de El Universal. Imágenes, entrevistas, crónicas y reportajes sobre la historia del Medio Oriente, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Tormenta del Desierto. Haga suya esta apasionante obra de tres tomos, suscribiéndose por un año a El Universal, el gran diario de México. ¡Gracias!